Caminito 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 Que el tiempo ha borrado Que juntos un día Nos viste pasar He venido por última vez He venido a contarte mi mal Caminito Que entonces estabas Lodeado de trébol De juntos en flor Una sombra ya pronto será Una sombra lo mismo que yo Desde que se fue Desde que se fue Nunca más volvió Seguiré tus pasos Caminito Adiós Caminito Que todas las tardes Feliz recorría Contando mi amor No le digas si vuelve a pasar Que millando Que millando tu suelo Regó Caminito Caminito Corriado de junco La mano del tiempo La mano del tiempo Tus huellas borró Caminito A tu lado quisiera caer Y que el tiempo Y que el tiempo Y que el tiempo no mate a los dos Segredos Seguiré tus pasos Caminito Caminito Adiós Caminito 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 Caminito